Bueno señores, bienvenidos a este subprograma con José Montoya Mi nombre es Docha Ejo Baife de Palo Montes, que es bastante largo Bueno en el día de hoy estaremos hablando de lo que es un tipo de ensala Pero en este caso como es una protección exclusiva mía Que usted nunca la ha visto, jamás la ha visto ni como se construye Y la van a ver en un video a continuación cuando yo termine aquí Como se construye un ensala, empungo o baife Que es una protección contra los espíritus, esos que andan por ahí en pena Contra las malas influencias que se recogen en los sitios y en los lugares Y cuando a uno le tiran un espíritu de pacotilla, de esos que son oscuros Pero que no necesariamente son de engangas O sea, cuando a usted le están arriando con engangas Y le están estableciendo una guerra ya con todos los hierros Ya es ahí si usted, claro está, necesita de otras potencias mayores Pero, vamos a suponer, ya que usted va a un lugar concurrido Donde hay muchas personas Y entonces, este Esto que está aquí Lo ven como si fuera un taquito Miren, un taquito Esto es de cuero Está enganchado aquí Pero ustedes van a ver como es que yo construyo esto Y como yo le pongo la carga adentro Como lo sello Y que es lo que se puede hacer con esto Ahí en ese video yo explico también lo que pueden hacer con esto Una vez que ya está terminado O sea que a usted se le envía esto Así, como usted lo está viendo Así como se le puede enviar a una persona O entregársele a una persona Y entonces la persona tiene la opción de Ponerle aquí un casquillo de plata Aquí abajo un joyero Que vaya donde es un joyero Le ponen un casquillo de plata aquí Y otro casquillo de plata aquí O lo puede cubrir de plata completamente O sea Ponerle un casquillo completo de plata Como un huequito O algo enganchado aquí O lo que sea De aquí para abajo Donde no se puede trastear mucho Ni abrirse el hueco ni nada Porque la carga está ahí adentro Y la carga viene llegando casi hasta aquí Hasta esta posición Entonces También el que lo quiera dejar así natural Pues lo deja así natural El que le quiera dar una pinturita de barniz Un colorcito más bonito Lo que sea O brilloso Ponerlo con barniz brilloso Lo que sea Lo deja que lo seque bien Y se pone de lo más bonito Pero también si quiere darle Un color preferido suyo Amarillo Rojo El color que usted quiera También se lo puede dar También se lo puede dar de dos colores Blanco y rojo O le puede dar El color que usted quiera Yo cuando se lo entrego a la persona Se lo entrego a sí mismo Como está aquí Así Puro Entonces El neófito el que lo recibe Pues entonces Hace lo que él quiera con él Después Si quiere enchaparse Si quiere pintar Ya eso es su opción Esto ya está bien cuadrado ahí Está bien sellado Y ustedes verán Cómo es que se trabaja esto Y cómo se hace esto Para ese tipo de protección Espíritu Que se pegan Por ejemplo Usted va ahora A un plantel Ya lo dije Pero bueno Lo voy a recargar De palo Y cualquier influencia O de cosas que estén tirando O estén soltando Esto Lo impide que usted lo coja Porque él no es guerra directa Por usted Que están soltando basura Si va a un tambor Igual Si usted va a un lugar Donde hay muchas personas Igual Si hay un concierto Igual Si usted va a un casino Igual Donde quiera que usted vaya Hay una longa gente O que usted está caminando Por ahí Y hay un espíritu oscuro Eso que se quieren enganchar De las personas Pues esto Evita Que Esos tipos de Espíritus oscuros Se les estén Enganchando a las personas Se les estén cayendo atrás O que se les estén pegando Esto claro está Es Un Una protección Exclusiva y única mía Y va montado Un palo Ahí Yo hablo de que tipo De palo es Esto no es Este En un tarro Güey Ni en Ninguna otra cosa Puro palo Porque el palo El palero Tiene que trabajar El palo No está cogiendo palo Está enganchando ahí El palero Tiene que trabajar El palo Para eso es palero Y yo hago Muchas cosas Con palos Así como ustedes Me van a ver ahora Trabajando Así como yo trabajo El palo Le doy su forma Los trabajos Los tallos Los cargos Y puro misterio Pura De verdad Puro conocimiento ancestral Entonces esto Que usted está viendo aquí Es exclusivo mío Lo vuelvo a recalcar Si alguien Porque ayer Lo empieza a hacer Después que este Video Se ha publicado Pues recuerde La fecha La fecha de este video Ahora Lo podrán ser Idéntico Igual como yo lo hice Pero la carga Que lleva adentro Esa Es la que le conoce Y esa es la que hace Realmente De verdad La función Que tiene que hacer En combinación Con este palo Si usted le echa Otra cosa Allá adentro Que no es la que lleva El adentro Correctamente Que es esa parte Secreta De los empoles Esos empoles Secretos Lleva ahí No combina Con el palo Y lo que le va a hacer A usted Es peor Le va a hacer más daño Y lo que le va a ir Las cosas peor Pero simplemente Lo que se le peguen Malas cosas Así que Vamos a ir Al video Donde yo Estoy enseñando Cómo es que esto Yo lo monto Cómo yo lo preparo Así que vamos Vamos al video Y ya de ahí Nos despedimos Bueno Aquí estamos Para Montar Un tipo de protección Que es Contra Contra Los espíritus Oscuros Que no se le esté A uno pegando Por ahí Ningún tipo De espíritus Oscuros Y eso es Algo Semejante Como a los Enzara Los Enzara Mayombe Es Una Una protección Que se tiene Que Montar En un tipo En un tipo De palo Específico Y Tiene que Elaborarlo El palero Tiene que Trabajar Y tiene que Trabajar Con los palos No es solamente Coger palos Y poner ahí Y esas cosas Sino que Hay que Trabajar Con ellos Para ello Entonces Ustedes van a ver Como es que yo Voy montando Una protección Contra los espíritus Oscuros Cuando la persona Tiene un espíritu Que lo está persiguiendo O lo tiene pegado Y no es un tata No es un palero No es una persona Que tiene algún tipo De consagración O algo Que es una persona Regular Pues Este tipo De taliman O de protección Espiritual Es la que Aleja de las personas Los Malos espíritus Los espíritus En pena Los espíritus Que se Envían A las personas Ahora Si es bueno Recalcar Que cuando a las personas Ya le tienen Una guerra plantada Ya entonces Si tiene que Recurrir a cosas mayores Esto Simplemente Lo que hace Es alejar Espíritus Esos de En pena Espíritus De pacotilla Como le digo yo Que mandan A veces Para hacer amarre Para mala suerte Y esas cosas Ahora cuando son De verdad Agresivos Para hacer daño Que son espíritus De alta potencia Podemos decirle así Pues bueno Ya eso Ya se requiere Otros métodos Estos son Protecciones Que uno Lleva Espirituales Encima Para que no se les esté Pegando Las cosas En los lugares Donde ellos van En los Tambores En los plantas De palos En los lugares Donde hay muchas personas Con 20 osobos Ahí Que no se les pegue Lo que no le corresponde Y también Aquellos Espíritus Que envían Que son De muy baja potencia O sea Que no son Enviados Desde las engangas Que son como Tirados Ahora cuando son Espíritus de engangas Ya eso es otra cosa Cuando ya es guerra Ya es otra cosa Y ahí tienen que Recurrir al tata Para que un tata Lo salve Un tata responsable Como es lógico Este palo Este palo Es un palo Que se llama Cambiar rumbo Y porque se define Esto como un palo Cambiar rumbo Es porque este palo Está en una posición En un árbol Que usted tiene Que ir a buscarlo Y según la posición En que esté el palo Eso es lo que se le llama Cambiar rumbo Y entonces Ahora vamos a hacer Un poquito de bulla Porque vamos a trabajar Este palo Vamos a comenzar 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 Miren como quedó Ya están viendo Como quedó eso ¿Verdad? Ahora este palo Hay que cortarlo Aquí Y arreglar La parte de atrás Pero yo para O sea Hay que cortarlo aquí ¿Ves? Y arreglar Esta partecita de atrás Hay que pulir A que quede así Como esta Entonces Para yo acelerar Ya yo tengo Ya tengo Uno aquí ¿Están viendo? Preparadito Ya está listo Para Darle un poquito Más de trabajo Y montar Lo que es Esa protección Con sus empolvos Todo lo que lleva Adentro La carga que lleva Él adentro Es de empolvos Son polvos Polvos mágicos Que son varios tipos De polvos Que se tienen Que conseguir Son un poco difíciles De conseguir Y un poco caros Porque aquí En los Estados Unidos A veces No hay esos tipos De polvos Hay que estarlos Trayendo Del exterior Así que vamos A continuar Ahora este Este Lo voy a colocar Ahí para después Hacer otro ¿Verdad? Entonces ahora viene La otra parte Esta máquina Acuérdense Que saberla manejar Si se equivoca Puede tener problemas Ahora vamos aquí Un taladro Y vamos entonces A perforar esto Con mucho cuidado ¿Sabes? Porque también Esto puede Traerle problemas Le va a caer Una marca aquí Y usted lo mira ¿Ve? Ya hay más o menos Eso es una profundidad Que tiene Mire El huequito ¿Está viendo? Mire el huequito Entonces Se mira la profundidad Aquí Miramos más o menos Aquí ¿Dónde va esto? Vamos a Una tabla aquí Otra tabla A ver Pone el otro Que puedan verlo Ahí a ver Aquí Y le vamos a abrir Aquí Entonces Otro huequito Aquí Y le vamos a abrir el huequito nos atravesó y usted ve este huequito que está aquí ve como se ve al otro lado ese huequito es para poner la cadena o este una sojita de esas que sea de cuero o una cadena que usted quiera engancharlo esto que está aquí una vez que usted se lo entregan usted tiene la opción de ir donde un joyero y le dice al joyero que se lo enchape se lo puede enchapar aquí en en plata nunca en oro, plata con plata enchapado aquí bien asegurado para que no se caiga la cintica para engancharlo o sea, el joyero se lo puede asegurar bien que no se caiga y tenga un enganchito ahí también pero este es el natural este es natural natural sin ningún tipo de cosa y una vez que usted lo cargue y lo selle y ya está listo verdad entonces también lo puede mandar a enchapar aquí aquí abajo y se va a ver entonces lo más bonito eso no se lo puedo enseñar porque yo no soy enchapador eso tiene que ser un joyero ve y ya cuando usted lo tiene así de esta forma entonces ya tiene que aplicarle lo que son los polvos que van ahí aquí están los polvos estos polvitos son bien difíciles de conseguir son varias cosas que están unidas ahí y vamos entonces a comenzar a ponerle los polvos adentro los empoles vamos a estarle metiendo los empoles ahí ya está cargado como lo ven ya está casi cargado tiene suficiente un poquito pero eso es poderoso y ustedes ven ese palito que está ahí está polio también ve entonces va aquí y lo mide y ve que no entra el palito entonces coloca esto aquí y va a esta máquina vale yo ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar el palito y lo mira a ver cómo va quedando y con este palito le empuja bien hacia adentro, bien hacia adentro, que quede bien al fondo. Entonces, vamos a coger este palito que está aquí y vamos a partirle un pedazo, un pedacito. Lo sigue midiendo, está muy grande, ya como está muy grande, pues vamos para la máquina. Y aquí, cuando está ahí, mire, mire, ya lo pusimos, ¿verdad? Él ya está ahí cuadrado, está duro. Le vamos a dar en el piso. Vamos a coger cualquier objeto que corte. Déjame ver, porque aquí se me olvidó coger un objeto. Déjame ver si tengo aquí. No estoy cerca aquí, no quiero estar perdiendo tiempo. No tengo ningún objeto aquí. Bueno, aquí tengo uno. Grandísimo. Esto es exagerado, pero bueno. Vamos a usar este mismo. A ver. Vamos. Vamos. me saco la menga a mi siempre me tocan con limon no se cual es el secretico parece que le gusta ya ok vamos a ver ahora aquí va aquí y bien cuadrado ahí sellado y es el mismo tipo de palo tiene que utilizar el mismo tipo de palo con que se hace esto vamos acá vamos a ver vamos a ver y quien se va a imaginar que esto es una protección contra las malas influencias que se pueden recoger por ahí aquí recuerden va una cadenita o va un una para enganchárselo en el cuello a la persona o también se lo ponen en el bolsillo como usted quiera pero el que quiera usarlo en el cuello como si fuera una cadena con una medalla lo que sea pues aquí en ese hueco lo engancha recuerde si quiere recuerde si quiere mandarlo a enchapar lo enchapa aquí o lo enchapa aquí y si lo quiere mandar a enchapar completo pues lo manda a enchapar completo eso como usted quiera ese es un el tono que le quiere dar de bonito o no esto también usted lo puede dejar natural así o le puede dar algún tipo de pintura que usted quiera si lo quiere blanco si lo quiere negro como usted lo quiera ya afuera usted lo puede trabajar como quiera este que acabo de hacer aquí está atajurado con la menga mía porque me cortó aquí está me dio un toque siempre me da un toque por eso tengo todas las manos allá en las cicatrices no las ve cicatrices por aquí por aquí por aquí por aquí tengo por aquí por aquí por donde quiera tengo cicatrices y ahí tienen lo que se llama un vamos a a no desviarlo y decirle calificarlo como igual que los ensara o sea un ensara mayombe o baice porque de esta forma en que yo lo acabo de hacer nadie lo ha hecho usted tenga la completa seguridad que nadie ha hecho esto si usted ve a alguien que entrega esto después de la fecha en que se ha publicado este video es porque lo copió de aquí ahora lo que está ahí adentro es lo que yo no les voy a decir que es lo que yo puse ahí adentro que es lo que de verdad hace que esto se convierta en un empungo y una fuerza espiritual de protección espiritual según nuestra fe y nuestras creencias señores así que espero que esto les sirva de enseñanza de cómo se tiene que utilizar el palo también aquí así que regresamos al programa y si no regresamos al programa pues señores que Dios los dumares o los fin a la los proteja a ustedes y a sus familias y que tengan buen día buenas tardes buenas noches según el horario que nos estén viendo gracias gracias